Bienvenidos a un segundo capítulo de Piensa Chévere, ponemos a la tira cartagena y hoy seremos testigos de una historia caóticamente hermosa de una mujer periodista mamá enamorada que se dedicó a bloguear, estará con nosotros hoy en nuestro programa y actualmente es una instagramer El tiempo pasó, te sería bueno encargar, aunque mejor espero, ay por Dios Baby, quisiera tener aquella panza otra vez y milan pocos tener, pues ya no puedo Quisiera volver a parirte, volver a buscarte, volver a tenerte dentro de mí, ey, te me creziste baby Giné, bienvenida a Piensa Chévere Gracias Vani, para mí es un placer acompañarlos en esta oportunidad y qué más bonito que una invitación de tu parte Así es, bueno Giné, cuéntanos cómo es eso de mamá, de periodista, de bloguera, de instagramer, cuéntanos un poquito acerca de eso Bueno, yo creo que ya cuando uno es mujer, tiene todo pues para hacer Pero cuando te conviertes en mamá, ahí sí es enamorada, capaz, loquera, no sé, de todo Yo digo que ya te conviertes en mamá, entonces, pues sí, mujer, mamá, ya eso da para todo Súper, bueno, ¿qué te parece si hacemos de esta entrevista una muestra en vivo de Arroba Loca por ser mamá Que es tu instagram, ¿qué te parece? Bueno, hablemos Me he dado cuenta y hemos seguido tu cuenta de instagram y hemos visto de que para cada día tienes temas completamente bastante calientes y algunos hasta picantes Hemos visto que los lunes tienes, lunes de loca, ¿por qué? Entonces yo te quiero preguntar una cosa Giné, loca, ¿tú eras loca o la maternidad te volvió loca? Mira, lo que yo siempre digo es que me volvió loca la maternidad, pero más loca, porque yo, yo creo que ya soy de toda la vida O como me dicen por ahí, era una loca, pero oculta Entonces la maternidad me lo hizo como poner a relucir, entonces yo creo que ya eso va conmigo, lo de la locura Bueno, y los martes, y los martes tienes trapitos al sol, cuéntanos un poquito de eso, ¿a quién le dirás más duro en trapitos al sol? Yo creo que se atenga a todo el mundo, porque las mamás tenemos que ser respetadas Entonces, empezando por el papá, que a veces son unos flojos, después las suegras que también a veces se pasan de calidad Y pues por último, yo creo que las amigas que a veces terminan siendo no amigas cuando te quedas embarazada O sea, ¿cómo se hace cuenta de que no podemos calmarnos y tratarnos como amigas, compañeras, no sé, equipo? Pero no, todo lo contrario, lo que hacemos es aprovechar cualquier instante para criticar a la otra Y entonces, ¿por qué está tubaligo y quedó flaquísima y no dice la dieta? Pero es que ni siquiera tiene dieta, mi hermana, sino que simplemente la pobre se ha chupado Totalmente, y bueno, y después de que se está poniendo caliente con trapitos al sol Llega para el miércoles el tema que tú tienes y se llama Miércoles de lo caliente ¿Cómo es eso? Yo, mire, ¿sabes qué? Vida en pareja es una cosa tremenda después de los hijos Que el gordito que me salió, que la teta que se me cayó Entonces, las mujeres no quieren hablar de eso, hay que hablar del tema Con el esposo, que la vida sexual no se apague, que los hijos no sean una distracción para las salidas románticas Si usted me está viendo, pues que nos inviten a salir, incluso que tu esposo te invita a salir hoy Total, y hoy nos vamos de salida en la noche cuando terminemos el programa contigo Así que es muy chévere, bueno Ginny, cuéntanos un poquito La gente si quiere seguir viendo más de lo que tú tienes día a día, ¿cuál es la invitación? Bueno, pues estoy en Instagram, arroba loca por ser mamá En Facebook también me pueden buscar y pues esta es como la construcción del todo lo digital, ¿cierto? O sea, pagando fuerte, 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 fuerte A esos hombres a los que, señor, ¿tú por qué te pasaste en ese momento en el que le diste la dosis de intensidad? ¿Por qué? Ese hombre intenso parecita la mujer que le tocó O sea, esos hombres que no encuentran la hora ni momento ni en el lugar Sino que cada 5 minutos de segundo están preguntando por el mismo tema Cuando le solucionan semillos, me dé horas Bueno Ginny, y saliéndonos del tema de maternidad sin tapujos Quiero preguntarte, ¿cómo haces o cuál es tu secreto para poder crear contenidos digitales 100% originales y divertidos? Buena pregunta Yo pienso que sobre todo en la naturalidad Pero algo súper importante y que por eso tengo estipulado cada día es la planeación O sea, yo siempre hasta durmiendo, como le digo yo a mi esposo Yo a veces estoy durmiendo y me salió la canción y fue pucha, la anoté de una vez Entonces yo creo que hay que planificar para ofrecerle lo mejor a las personas que nos están viendo Y estar buscando qué es lo que quieren ver las mamás, qué quieren saber Y pues todo esto te nutre el producto Claro, y hay personas que piensan que de pronto estos contenidos digitales O las personas que son Instagrames como tú, ¿verdad? Y que tienen su blog, piensan que es algo muy improvisado Pero en medio de la improvisación hay una planeación, que es lo que tú estás diciendo Así que qué interesante, quiero que nuevamente invites a las personas a que sigan tu cuenta de Instagram Bueno, pues los invito a todos, sobre todo a las mamás, mis mamás colegas hermosas de Cartagena Y pues de otros lugares de Colombia, que me sigan en arroba loca por ser mamá en Instagram y en Facebook Y ya no puedo despedir el día de hoy sin tirarle este trapito al sol bien exprimido y puestos O sea, darle más o menos un golpe en el aire A esos hombres que se dedican a llamarnos durante el día Por supuesto, a preguntarnos cómo nos ha ido con nuestros hijos, con nuestros labores, con nuestros emprendimientos en el día de hoy Error No nos llaman para eso, nos llaman para preguntarnos si ya está el almuerzo listo o si ya está la cena lista Bueno y recuerda que el emprendimiento es la manifestación más espectacular de la creatividad del ser humano Y las redes sociales, la ventana para mostrar tu talento Nos vemos en un próximo capítulo de Piensa Chévere, ponemos a la tira Cartagena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!